¡Fue gol! ¡No está adelantado! ¡Está adelantado! ¡No está! ¡Mamá, mira! ¿Qué pasó? ¡Tanto grito! Es que el gol o hizo un gol en el último minuto y lo quieren anular. Ahí están revisando el bar para ver si estaba adelantado. Fue gol legítimo. No se lo anularon. Gol del gol. Buena, Choro. Buena. Mándale una alerta de gol al jefe que le gusta el colo. ¿Y eso? ¿Qué chucha? ¿Que abandonemos la playa? ¡Jefe! ¿Qué? Mandaron una alerta de tsunami. Pero era alerta de gol. Sí, pero se agüeonaron. ¿Y a quién se lo mandaron? A todo Chile. ¡Pero por la concha de tu madre! ¡Siempre la cagan! Jefe, aquí la unemi. ¿Qué pasó ahora, Matías? ¡Siempre pasa algo! ¡Me llegó una alarma al celular y no ha temblado en ninguna parte! No, jefe. Lo que pasa es que sí tembló en la Antártica. Sí, en la Antártica tembló súper fuerte. Allá no tembló. Ya sé. Pero allá no hay nadie para desmentirlo. Y de esa manera... hay una forma de zafar. ¿Cómo? Si ahora llegase a temblar... va a parecer que nos adelantamos. ¿Y si no tiembla? Tiene que temblar. Estamos en Chile. Acá tiembla cada rato. Ya... ¡Que tiembla por la chucha! Va a temblar, jefe. Tenga fe. Oh, Chile. No fallí ahora. Tiembla. ¿Eh? Está temblando. Me está temblando. ¡Bueno! ¡Eso es lo que es mi mierda! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno cabros! ¿Para dónde van? Llegó una alerta diciendo que iba a haber un tsunami en la Antártica. Así que tuvimos que irnos de la playa. Sí, llegó la alarma. Pero no sentimos el temblor. No, si nosotros tampoco lo sentimos. ¡Ah! ¿Y qué van a hacer ustedes? Bueno, lo que se hace para los temblores, po. ¡Ir a saquear el supermercado! ¡Vamos cabros! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, nos vemos. Oye, oye. Ven para cacarle todo. ¿Para dónde crees que vaya a saquear vos? ¿Ah? ¡Está castigado mierda! Perdón, mami, espéreme.